¡Untos, tres, ya! Sí, sol, sí, sol, sí, sol Sí, sol, sí, sol Re, re, sol Sí, sol, sí Re, tri, sol Re, tri, sol Cantamos Pío, Pío Hacia así En poquito Valentín Pío, pío, sin parar, el pollito al compás, sobramos tres, ya. Si, sol, re, si, sol, si, sol, re, si, sol, si, sol, re, 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 si, sol. Muy bien.